Con esta experiencia tratamos de mostrar los fenómenos de atracción y repulsión entre corrientes. Ya a finales del siglo XVIII se conocía que descargas intensas, como por ejemplo los rayos, eran capaces de imanar pequeñas agujas. Lo que ocurre es que no se pensaba que hubiera una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ya en el siglo XIX, en el marco de la unificación de las teorías de la física, se intentaba buscar una relación entre la electricidad y el magnetismo. Lo que ocurre es que se buscaba principalmente el hecho de que los polos magnéticos o eléctricos tuvieran alguna relación. Entonces no fue hasta 1820 que el científico Hans Christian Ørsted, en una lección en clase, se dio cuenta de que no eran exactamente los polos. Y os lo voy a mostrar con el siguiente dispositivo. Aquí lo único que tenemos es una brújula. Si cojo un imán de neodimio, soy capaz de orientar la aguja. La aguja está situada muy cerca de un conductor. Y tengo aquí dos cables conectados a una fuente de alimentación continua. Entonces, si conecto un cable, un borne aquí y el otro aquí, veo cómo la aguja de la brújula se desvía. Esto es debido a que la circulación, como sabemos, la circulación de la corriente eléctrica en un conductor es capaz de generar un campo magnético, por la ley de Biotisabart. Entonces, esto lo descubrió Ørsted en 1820. En ese mismo verano estuvo haciendo experimentos y vio que cuanto mayor era el conductor, más efecto, más desviación de la brújula se conseguía. Esta experiencia de Ørsted dio lugar a que Ampere definiera el concepto de corriente eléctrica como la circulación de un fluido eléctrico en un circuito cerrado. Este mismo investigador, Ampere, hacia el septiembre de 1820, postuló el hecho de que dos corrientes paralelas y del mismo sentido se sentirían atraídas y más tarde, en octubre, lo demostró. Entonces, para mostraroslo a vosotros, contamos con este pequeño dispositivo que es simplemente una plataforma de madera sobre la que se han montado estos tubos conductores de cobre. Aquí, si os fijáis bien, es simplemente un tubo en forma de U y aquí en realidad son dos tubos separados. Al final de los tubos se han montado unas pequeñas láminas de aluminio que son muy ligeras y se pueden mover con fuerzas muy pequeñas como las que van a entrar en juego en esta experiencia. Entonces, si yo coloco los bornes de la batería a ambos lados de esta manera, aquí con cuidado de tocar los dos, lo que voy a conseguir es que haya una corriente que circule, como veis, en el mismo sentido. En cambio, si lo que hago es colocarlos a los dos lados, lo que voy a conseguir es que haya una corriente paralela pero en sentidos opuestos. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando consigo corrientes paralelas. Coloco uno aquí y el otro aquí, veis, que se sienten atraídos. Y si los pongo los dos bornes a los lados, vemos que se van a repeler. Ahí está. ¿Y por qué es esto? Porque cuando circulan el corriente en este sentido, por la ley de Biotisabart, se genera un campo magnético que por la regla de la mano derecha tiene esta forma, más o menos, va siguiendo la tangente a la circunferencia que engloba el primer conductor. En el segundo conductor, si está circulando una corriente en el mismo sentido, esta corriente interactúa con el campo magnético que genera el primer conductor, de manera que vamos a tener una corriente en este sentido, un campo magnético en este sentido, y una fuerza que va a ser de atracción. En cambio, si el sentido fuera al contrario en el segundo conductor, lo que tendríamos es una corriente en este sentido, un campo magnético hacia arriba, y una fuerza de repulsión. Esta experiencia también nos sirve para recordar lo que es la definición del amperio. El amperio se define a partir de la atracción y la repulsión entre corrientes. Se define particularmente cuando tenemos dos conductores que son muy largos y están situados a una distancia entre sí de dos metros. Si la corriente que circula en ambos conductores tiene el mismo sentido, se define esta corriente como de un amperio si la fuerza de atracción que hay sobre cada uno es igual a 2 por 10 elevado a menos 7 newton por metro, la fuerza por unidad de longitud. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.